Proponemos avanzar hacia una sociedad que tenga competencias y valores que nos permitan convivir en diversidad, en diversidad cultural, étnica, religiosa, funcional, de género, construyendo cohesión y proyecto común. Proponemos resituar en el centro de la dinámica social el cuidado de la vida y del entorno, respondiendo al reto de los cuidados a lo largo de toda la vida. Hoy queremos de nuevo encomendarnos a la fuerza del corazón de Jesús. Gracias por todo lo aprendido y por todo lo desaprendido, porque todo ha supuesto crecimiento. Gracias por el testimonio de generosidad. El reconocimiento a mi servicio solo tiene sentido si lo comparto con todos aquellos que han colaborado conmigo en este servicio. Gracias por ver el video.